La preparación endometrial es básica, pero ciclos es en todos los ciclos. Toda paciente se vaya a someter a una inseminación artificial o una fecundación in vitro o incluso una donación de óvulos, el ginecólogo tiene que hacer una adecuada preparación endometrial. Y es importante porque parece que cuando hablamos de preparación endometrial es cuando estamos hablando de tratamientos de abondonación, en el que se dan tratamiento con estrógenos para preparar ese útero. Pero nosotros nos dimos cuenta que era tan importante el tema endometrial que diversos tratamientos que se utilizan en una fecundación in vitro, los protocolos con agonistas o antagonistas de la GNRH, influyen directamente sobre esa receptividad. Por lo tanto, la preparación endometrial empieza con la elección del protocolo de estimulación y empieza y también e incluso cuando se va a dar el tratamiento para la donación de óvulos. Toda paciente que se va a tomar de una técnica se tiene que hacer una adecuada preparación endometrial. ¡Gracias!